Un policía de Ahome, en Sinaloa, fue grabado mientras somete de manera violenta a dos jóvenes bajo el argumento de que ellos habían dicho groserías. El uniformado tuvo la ayuda de un civil y ambos pusieron a los jóvenes en el suelo, en el boulevard Rosendo G. Castro, al cruce con Antonio Rosales, un sector del centro de los morchis. Hay que desayunar a los niños que nos matimaste. Hay que desayunar a los niños. Hay que desayunar a ustedes. No olvidarle al auto. El auto no se ve nada, usted. ¡Wow! Exactamente. Hay que desayunar a los niños. Hay que desayunar a los niños. Hay que desayunar a los niños. No estoy haciendo nada. Bueno, pues sobre estos hechos, Julio César Romanillo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de Ahome, aclaró que la otra persona que se observa en las imágenes, el que está de civil, es un policía que estaba en su día de descanso. Gerardo Vargas Landeros, alcalde de Ahome, dijo que investigarán los hechos y si se confirma el abuso, destacó que un agente no representa a toda la corporación. Además, calificó este acto como reprobable. Voy a hacer que se dé toda la investigación posible, que se agoten todas las instancias y lo más rápido posible para que se vea la realidad del que pasó en ese video, que a todas luces se ve que hubo un exceso de la fuerza física. En el supuesto que todos estamos mencionando de que hubo un afragante abuso de autoridad, quiero decirles que un policía no es toda la corporación policiaca. Gracias. 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 Gracias.